y moderadora de este evento, en el que abordaremos una de las principales, si no la más central de las prioridades para la principal industria de nuestro país, que como todos sabemos es la minería, la cual representa aproximadamente el 15% del PIB, el 60% de las exportaciones y hasta el 20% de los ingresos fiscales. Me refiero a los esfuerzos por avanzar en la gestión sustentable de todos los procesos mineros, desde los operativos y logísticos hasta los ligados a la reportabilidad, entre muchos más, todos los cuales suponen un compromiso firme con la mejora continua, voluntad de inversión, y a esta altura, más que una simple apuesta por la innovación, más bien una verdadera obsesión por la investigación y el desarrollo de soluciones que respondan a la enorme y creciente exigencia de sustentabilidad que las sociedades contemporáneas y la chilena, desde luego, le exigen a esta actividad estratégica. En la Fundación celebramos el evidente compromiso de la industria minera nacional con avanzar en la senda de la denominada minería verde, que incluye progresos, por ejemplo, en descarbonización, reciclaje, electromovilidad, creciente eficiencia en el consumo de recursos hídricos, manejo de relaves e inversiones en desalinización, solo por citar algunos ámbitos de avance visible. Según el Banco Mundial, en los próximos 30 años se estima una demanda de cerca de 3.000 millones de toneladas de metales y minerales para impulsar la transición energética entre los que destacan el cobre y el cada vez más importante litio. Está claro que solo hay un camino y es el de la sustentabilidad. A través de la activa participación de empresas mineras de clase mundial, que son socias de la Fundación, seguimos muy de cerca los avances sustantivos y de largo aliento en sustentabilidad que esta industria acomete de forma decidida, aunque no autocomplaciente. Y esto, desde luego, va más allá de los aspectos ambientales para incluir las relaciones con las comunidades vecinas a la actividad y la sociedad en general, nacional y global. Estamos conscientes de los avances, pero también de las dificultades y desafíos de todo lo cual hablaremos hoy día. Hecha esta introducción, procedo a presentar a nuestro panel de hoy, formado por expertos de muy alto nivel nacionales y extranjeros. Voy a partir por Christian Spano, quien es el director de innovación del International Council on Mining and Metals, ICMM, la organización líder de alcance global, enfocada en mejorar el desempeño en el terreno de desarrollo sostenible en la industria minera e integrada prácticamente por todas las grandes empresas mineras del mundo. Christian empezó su carrera en los sectores forestal y energético antes de pasar primero a las energías renovables y luego, durante los últimos 10 años, a la minería y a la metalúrgica. Mientras trabajaba para Anglo American, adquirió experiencia trabajando en innovación a lo que le siguieron roles en el Foro Económico Mundial y Sistemic, donde se enfocó en modelos de negocios, regulación y finanzas. También tiene experiencia en el terreno de la inversión de impacto, donde ha apoyado tecnologías disruptivas en la industria minera. Luego tenemos a Joaquín Villarino, quien es el presidente ejecutivo del Consejo Minero, organización que tiene, entre otros objetivos, impulsar el desarrollo competitivo y sustentable de la minería chilena, dar a conocer la realidad del sector minero, sus desafíos y su aporte al desarrollo nacional, y contribuir al proceso de elaboración de políticas públicas modernas, eficaces y estables para la minería y su entorno. Joaquín cuenta con una amplia trayectoria en el mundo empresarial, donde se ha desempeñado como director y asesor de empresas en el sector sanitario, naviero, financiero y de ingeniería y construcción. Fue consejero de la SOFOFA y del Centro de Estudios Públicos. Actualmente se desempeña, además, como director de Salfa Corp, la Fundación Patrimonio Cultural y de la compañía pesquera Camantxaca. Y finalmente, pero no por ello menos importante, Alan García, que es el director ejecutivo de SOFOFA Hub, unidad de SOFOFA, que busca impulsar una cultura empresarial colaborativa para un desarrollo empresarial sustentable y que articula a diferentes talentos provenientes de universidades, centros de investigación, emprendedores, actores del mundo público y privado, para resolver juntos los principales desafíos de la industria y el país. Alan partió su carrera profesional como emprendedor, fundando dos empresas de tecnología de información. Luego ejerció en el sector público, donde ocupó cargos como subdirector de innovación empresarial en Innova Chile, gerente de operaciones de Corfo y miembro del Consejo Innova Chile. También fue country manager de TecnoServe, una ONG internacional que desarrolla programas de emprendimiento social en 31 países. Habiendo presentado a nuestros distinguidos partidistas de hoy día, entonces le voy a dar la palabra al primero, quien va a ser Cristian. Tú tienes la palabra, por favor. Gracias, estimada Loreto, por la presentación y por la oportunidad. Un gusto de estar aquí con ustedes. Creo que en el campo de la sostenibilidad en el sector minero tenemos que contar un poco una historia de dónde venimos y a dónde queremos ir. Y a veces es útil ir bien atrás y entender de dónde viene la minería. La minería a su inicio era un proceso manual y que se hacía en lugares muy discretos. Después la fuerza del brazo y de la espalda se sustituyó por maquinaria y esa maquinaria ha venido mejorando a lo largo del tiempo, tanto en escala como en sofisticación. Pero si queremos ser crudos, digamos que el mismo proceso se ha venido aplicando de una manera u otra. Y lo que tenemos hoy es, digamos, la mejor versión de la minería que comenzó hace cientos de años. Con esto quiero llegar a que probablemente lo que tenemos que hacer para entender a la sustentabilidad es que el inicio de este modelo se dio en un contexto muy distinto al que vivimos hoy. Y si bien la minería ha evolucionado mucho, ha crecido mucho en escala. En un planeta que se viene poblando con una rapidez enorme y con un mundo que nos puede ver desde satélites y que nos sigue en el día a día, minuto a minuto, a través de social networks. Es un mundo muy distinto y probablemente un mundo que nunca imaginamos, ni siquiera probablemente hace 20, 25 años. Era imposible pensar que estuviésemos en una realidad como la que vivimos hoy. Y esto para mí no representa un riesgo. Casi siempre cuando hablo de esto, muchas veces la reacción que tengo es un poco de rechazo, de miedo. Parece como que estuviese describiendo un modelo obsoleto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente reconocer que estamos frente a una gran oportunidad dado el contexto que tenemos. Nunca hemos tenido el volumen de capital que tenemos como economía. Nunca hemos tenido la tecnología que tenemos hoy y la capacidad de innovar que hemos construido a través de los años. Y si vemos algunas industrias que se han cambiado radicalmente en los últimos años, no son industrias pequeñas. Si podemos ver al sector de generación eléctrica o al sector movilidad, o para ver un subsector al sector de baterías, podemos ver que en la mayoría de los casos han logrado reducir el costo de las tecnologías principales al corazón de su transformación, por ejemplo, en energías renovables, en un 85-87% en un periodo de tiempo de 7 años. Y esto suena un poco como una fórmula mágica, pero es así. Cuando lo vemos en baterías, está pasando lo mismo. La tecnología está avanzando tan rápido y este periodo de 7 años se está cumpliendo. Con el tema de los carros eléctricos es lo mismo. Y lo mismo pasó, como digo, con si uno toma paneles solares como ejemplo. Entonces, para mí este es un momento en el cual la sustentabilidad no es una característica, digamos, cosmética del sector minero, sino de la misma manera en que tomamos a la eficiencia como característica principal dentro de una curva de costos que definía nuestro nivel de competitividad. Yo creo que la sustentabilidad se va a volver, si no es ya, la variable que va a definir nuestra competitividad, si no hoy, probablemente mañana y por seguro en el largo plazo. Entonces, aquí viene mi primer punto. ¿Cómo hacemos para comenzar a utilizar la sustentabilidad? No como una característica más, pero como la característica que define el sector y que define la competitividad del sector. No una característica que agrega costo, no una característica que agrega riesgo, pero una característica que cuando la incluimos en nuestra oferta comercial, en nuestra oferta de inversión, en nuestra oferta social, en nuestra oferta ambiental, agrega valor y agrega competitividad. Y quiero terminar con un mensaje simplemente para dejar espacio también para el resto de panelistas, pero un mensaje para Latinoamérica y en particular a Chile. Cuando pensamos en el futuro de la minería, en los próximos 10, 20, 30, 40 años, casi siempre tiene una serie de características que son comunes y aceptadas. Una es que no emite carbón. La otra es que el tamaño, digamos, de la superficie que ocupa el sector minero se va a reducir muchísimo, dado a diferentes tecnologías. La otra es que, si bien ya estamos reduciendo los relaves, que en el futuro probablemente no tengamos relaves. Y todo eso en un contexto en el que no se habla de reducir el impacto social, pero se habla de generar beneficio social en cada momento y por seguro cuando se cierra la operación minera. Si tomamos esas características, probablemente Chile y Latinoamérica tengan condiciones de enorme ventaja a nivel global. No solamente porque la mayoría de las operaciones de temas de cobre, por ejemplo, o presiones de cobre, se encuentran al comienzo de la curva de costos con una ventaja enorme, pero porque Latinoamérica y Chile en particular tiene acceso a todo lo que se necesita para generar esa minería del futuro. Acceso en volumen a energía renovable a bajo costo, acceso a las soluciones de naturaleza competitivamente, una experiencia vasta en temas de inclusión social y un avance en tecnología en términos de minería sin relaves o con reducción de relaves significativo. Entonces mi mensaje es realmente ponernos en la posición de que tenemos una oportunidad que si no la utilizamos, la van a utilizar otros en otras partes del mundo y vamos a estar de repente en 10 años o de repente en 5 pensando por qué no explotamos las condiciones que tenemos para redefinir la minería y tomar una posición de liderazgo a nivel global. Yo voy a dejar ahí si está bien. Sí, por supuesto, Cristian. Después vamos a hacerte más preguntas para conocer un poco más lo que hace ICMM y cómo ven a Chile también, pero lo vamos a dejar pendiente para después de nuestros otros panelistas. Muy interesante además lo que nos planteas de saber también que el tema de la sustentabilidad va a definir la competitividad de la empresa. No va a ser una característica más ni un costo más de lo que tenga que enfrentar la empresa, sino que es la clave. Así que vamos a preguntarte después en un ratito más cosas. Y ahora le voy a dar la palabra a Joaquín. Joaquín Villarino, por favor, tienes la palabra. Y te vamos a poner la presentación. Eso, gracias Loreto. Gusto saludarlo a Cristian, Alan y a todos que nos acompañan hoy día. Creo que este es un tema tremendamente interesante. Y muchas veces creo que hay que partir por desafiar el título de la canción, digamos. ¿Se puede tener minería sustentable? Parece un oximoron, es decir, una contradicción en los términos. La minería no, en principio, los detractores de la misma suelen decir que la minería no puede ser sustentable porque se agota, porque no se renueva, etc. Bueno, existe muchísima razón para sostener que sí lo es, pero no quisiera perder mucho el tiempo en eso, sino en, de alguna manera, mostrar cómo esta industria, tal como decía Cristian, en los tiempos que corren, se ha hecho cargo de los desafíos de un desarrollo responsable, distinto, al que ha caracterizado el desarrollo de la economía mundial, no solo de la minería, sino que en general. Medir esta industria con los estándares actuales respecto a su desempeño histórico no es justo y probablemente no sea justo para ninguna actividad, ni siquiera para las actividades humanas. Veamos, por lo tanto, en las siguientes cinco láminas, qué es lo que está haciendo esta industria para estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué está haciendo esta industria para tener un desarrollo distinto al que ha tenido históricamente? ¿Cómo se está haciendo? No tan rápido, un poquito más atrás, más lento. ¿Qué está haciendo esta industria? Entonces, los próximos cuatro o cinco láminas, entendamos qué es lo que es el desarrollo sostenible. Es el desarrollo sostenible, al final del día, es aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin sacrificar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. Y, por lo tanto, lo que tenemos que ver es cómo nosotros proveemos minerales para satisfacer las necesidades actuales en cantidad y calidad, sin sacrificar al medio ambiente, y dejando, por lo tanto, al final ni siquiera una huella, digamos, más bien positiva que negativa, digamos, y más que neutra, positiva. Y es lo que se ha denominado hoy día globalmente el Nature Positive. Es decir, cómo nos movemos hacia ser unos actores que tienen una contribución positiva al desarrollo de la humanidad. El crecimiento, el desarrollo social, tiene tres pilares fundamentales. Y así, ahí es crecimiento y desarrollo sustentable aquel que tiene un aporte al crecimiento económico, aquel que se preocupa del desarrollo social y aquel que se preocupa del cuidado del medio ambiente. Cuando descuidamos algunos de los tres pilares, hay que ponerle mucho ojo. El desarrollo deja de ser sustentable. Es decir, si solo estamos preocupados del desarrollo social, es decir, de la distribución de la riqueza, y no estamos en el crecimiento económico y en el cuidado del medio ambiente, más temprano que tarde eso deja de ser sustentable. Lo mismo si solo nos preocupamos del crecimiento económico y no le hacemos caso al cuidado del medio ambiente o al desarrollo social. O si solo nos preocupamos del cuidado del medio ambiente y no nos preocupamos del crecimiento económico porque, por lo tanto, no vamos a poder paliar los problemas de la pobreza, los desafíos que representa una sociedad en crecimiento, interconectar con cada vez mayores demandas sociales. El gran desafío de la humanidad, por lo tanto, hoy día de la humanidad, es buscar un sano equilibrio, un justo equilibrio entre cuidar el medio ambiente, la casa en que vivimos, en preocuparnos del desarrollo social, que sea inclusivo, justo, y que permita que todas las personas tengan una calidad de vida digna, y eso se logra a través de un crecimiento económico responsable. La siguiente, por favor. ¿De qué manera la industria minera aporta en estos pilares, en crecimiento económico, en desarrollo social y en cuidado del medio ambiente? Bueno, yo creo que en crecimiento económico, y ya Loreto ha dado algunas cifras al iniciar esta conversación, la minería se justifica bastante bien, digamos. En Chile, los ingresos fiscales, por concepto solo de impuesto específico, atendido el incremento del precio del cobre el último año, se incrementó un 220%. La minería y su aporte al PIB es un 12%, pero además, si uno analiza el efecto multiplicador de la actividad minera, se llega al 20% del PIB, más del 40% del empleo en las regiones mineras está directo e indirectamente vinculado con esta actividad, representa un 10% del empleo total, prácticamente un millón de personas, 900.000 personas, trabajan directo e indirectamente. Es un tremendo motor de la actividad económica. Sin minería, habría que pensar que probablemente desde el norte chico, es decir, desde la cuarta región al norte, prácticamente estaríamos entre despoblados y en extrema pobreza. Por lo tanto, juega también un rol de soberanía nacional, digamos. Es decir, esto es lo que permite que viva mucha gente en la zona norte del país, de lo contrario, no tendrían, a priori, una actividad en la cual desempeñarse. El PIB de regiones mineras está prácticamente en un 60%, más de un 50% vinculado con la actividad minera. Respecto al desarrollo social, en esto siempre hay que mirar tanto el aspecto interno como externo. Desde el punto de vista interno, esta es una industria con una formación y capacitación continua. Nosotros hemos venido a introducir cambios francamente radicales en la formación técnica, creando el primer consejo de competencia, Skills Council en Latinoamérica y en Chile, por supuesto. Y esto ha venido a marcar un poco el desarrollo de la formación técnica en el país. De hecho, la política nacional de formación técnica se ha construido en torno a la experiencia que ha venido desarrollando el sector minero, que consiste básicamente en acercar y en hacer conversar al mundo de la formación con el mundo productivo. Muchas veces estos sectores no conversan. Ahora hay un camino, una conversación, una alianza público-privada, una estrategia que ha venido a mejorar las competencias y la pertinencia de la educación. Muy importante, se dejan de perder recursos públicos, son más eficientes las asignaciones, etc. Tiene una tasa de accidentabilidad bajísima la industria minera comparada con el resto. Si bien en fatalidades no somos los peores, pero no estamos tan bien. Esto hay un desafío global, de fatalidad cero a nivel global, pero en accidentabilidad, este es un tema central, la calidad y la seguridad del trabajo en minería es francamente extraordinaria y las cifras que ven aquí lo demuestran. Los ingresos en la minería son más de un 50, un 70% mejores que el promedio nacional, es una industria que paga muy bien, que tiene además altísimas tasas de sindicalización, más del 70%. Y este sector, que ha sido tremendamente masculinizado históricamente, ha hecho un tremendo esfuerzo por la incorporación de mujeres. Los cambios tecnológicos están abriendo una serie de brechas, las metas que se han puesto las grandes compañías mineras, hemos prácticamente en la última década duplicado la incorporación de mujeres, estamos promoviendo el liderazgo femenino y de verdad nos damos cuenta que si logramos incorporar, retener y transformar a las mujeres en líderes del sector, solo se va a transformar en un mejor sector que va a contribuir a mejorar la calidad de vida de cientos de miles de chilenos. Una siguiente, por favor. Desde el punto de vista del medio ambiente, que es el tercero de los pilares, vimos el desarrollo social, vimos el crecimiento económico, desde el punto de vista, yo diría que vamos a resumirlo en dos o tres aspectos. Uno es el recurso hídrico. Existe como una especie de historia negra en torno a la minería, que sería uno de los grandes consumidores de recursos hídricos del país. Pues bien, no es así. La minería, de acuerdo a cifras públicas, no otorgadas por el sector, sino que por organismos públicos, consume solo el 4% del agua continental en el país. Pero no solo eso, además de consumir el 4%, reutiliza el 76%. Probablemente es el sector más eficiente en el consumo de recursos hídricos. Hay ya 11 plantas desaladoras y hay otras 7 en proyección. Hoy el 3% del consumo corresponde a agua de mar y el año 2029, a la vuelta de la esquina, el 50% del consumo de recursos hídricos necesarios para la industria va a venir de agua de mar, de salar y sin desalar. ¿Qué quiere decir esto? Estamos preocupados del uso cuidadoso, del uso responsable, del uso eficiente, de la búsqueda de fuentes alternativas para satisfacer las necesidades de recursos hídricos. Además, allí, donde la minería se ha venido desarrollando, normalmente las comunidades se ven favorecidas por la eficiencia en el consumo de recursos hídricos y el acceso de comunidades que normalmente no tenían o tenían escaso acceso, acceso a recursos hídricos. Tremenda buena noticia. En términos de energía y emisiones, bien, el consumo eléctrico de la minería es prácticamente de energía eléctrica un tercio del total del país. Esto es muy importante y por lo tanto, no hemos tenido que preocupar de ser muy eficientes. Hemos sido los grandes promotores de la incorporación de energías renovables. La minería es la que ha firmado los contratos de largo plazo que le ha permitido a la industria y a la generación ir evolucionando más rápido de lo esperado desde la generación con combustibles fósiles a energías renovables. Prácticamente todas las grandes compañías mineras tienen contratos de largo plazo con energías renovables. Hay yacimientos mineros que tienen un 100%, un 100% de su energía eléctrica proveniente de energía renovable. De hecho, mañana vamos a Calama a la inauguración de la satisfacción de estas necesidades de parte de unos yacimientos de Sierra Gorda que viene completamente a satisfacer sus necesidades con energía renovable. Públicamente estas compañías del año 2020 han fijado su compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, tenemos la pretensión y estamos haciendo todos los esfuerzos por ser carboneutral incluso antes que la meta que se ha fijado el propio país. Se estima que el año 2030 un 90% de suministro eléctrico y la minería va a venir de fuentes renovables también a la vuelta de la esquina. Esta es una industria que se está haciendo construyendo y desarrollando con otros estándares y que está tomándose muy en serio el tema del desarrollo responsable para contribuir a tener una economía más sustentable. La siguiente, por favor. Pues bien, nuestros minerales cumplen un rol fundamental además a nivel global ya lo ha declarado el Banco Mundial sin minerales va a ser imposible hacer frente a los efectos del cambio climático sin minerales no vamos a tener no va a ser viable la transición ha sido un transporte más limpio o sea, energías más limpias y por lo tanto tanto la electromovilidad el transporte como la energía de la electrificación en general de los hogares y de la economía pasa porque hay más minerales. En ese sentido, Chile, Latinoamérica puede jugar y debería jugar un rol esencial en la lucha contra los efectos del cambio climático. Estamos en una posición estratégica única y no podemos desaprovecharla ni por discusiones ideológicas ni por burocracia ni por pérdidas de tiempo y de hecho Chile está perdiendo hoy día tremendas oportunidades en el desarrollo de mercados como el del cobre y del litio por discusiones ideológicas que son más bien pérdidas de tiempo en vez de incrementar las cuotas de producción de litio aprovechar los altos precios que tenemos estamos en una discusión un poco añeja de si hacemos o no hacemos una empresa nacional del litio y eso se llama básicamente perder un tiempo maravilloso porque debiéramos estar aprovechando el crecimiento de los mercados de la demanda global en eso el rechazo sistemático de proyectos mineros grandes sin mucha objetividad sin razones de fondo la verdad lo que está haciendo es que perdamos tremendas oportunidades de desarrollo económico pero además de ser actores principales en la lucha contra los efectos del cambio climático en la viabilización de la transición energética la siguiente lámina por favor en este sentido hay tremendos desafíos en los tres pilares en el crecimiento económico evidentemente existen realidades internacionales como el conflicto de Ucrania la desaceleración de la economía en China que pueden tener impacto y están teniendo impacto en el desarrollo del mercado de los commodities el precio del cobre es un precio cíclico muchos tienden a olvidarse de que no hace muchos años la libre cobre está a menos de dos dólares y que si bien llevamos dos o tres años de buenos precios no tenemos clavada la rueda de la fortuna y por lo tanto hay que pensar en esta industria como una industria cíclica que tiene periodos de muy buenos precios periodos también de malos y por lo tanto hay que cuidarlas para que sobrevivan en los periodos de malos precios y por lo tanto pensar en royalties en regulaciones que en definitiva ahogan a la industria y no le permiten su viabilidad es pan para hoy hambre para mañana es pensar en el corto uno pensar en el mediano y en el largo la competitividad de la industria es muy importante de resguardarse hay muchos países que hoy día están promoviendo el desarrollo minero Australia Canadá el propio Estados Unidos ha creado fondos públicos ¿para qué? para que haya más minería ¿por qué? porque saben que sin minerales no hacemos frente a la transición energética no hacemos frente al cambio de la matriz energética y eso es vital de entender ojalá por los países latinoamericanos que tienen una riqueza tremenda entre manos en el desarrollo social los desafíos están vinculados con la mayor inclusión básicamente de mujeres pero diversidad en general no solo hay que atraer también hay que saber retener tremendo desafío hay que desarrollar nuevas habilidades todos los cambios tecnológicos que estamos enfrentando requieren competencias nuevas con las mismas competencias no podremos hacer frente a aquellos y esto es un desafío que tiene que enfrentarse de la mano con el sector público con el sector privado o de lo contrario no vamos a ser exitosos y pensando no solo en la minería sino en los cambios tecnológicos que están afectando el desarrollo de todas las industrias a nivel nacional incorporar tecnología e innovación además es la forma de solucionar los desafíos medioambientales es la forma de solucionar los desafíos de eficiencia con yacimientos más viejos con minerales con menos leyes y por lo tanto esta es una industria ya muy tecnologizada al contrario a lo que muchos piensan y que tiene desafíos tremendos por desarrollar todavía y desde el punto de vista del medioambiente bueno hay que tener de nuevo un trabajo muy coordinado con el sector público y con las comunidades con vista a dar certeza a las comunidades de que el desarrollo de la actividad no va a significar un empeoramiento en su calidad de vida sino por el contrario un mejoramiento de la misma hay que buscar estándares que lejos de burocratizar sean eficientes pero que den seguridad el estado debe comprometerse con los proyectos no deberá ser un enemigo o un actor antagónico de los proyectos deberá ir de la mano de los proyectos ser muy exigente no ser permisivo al contrario muy exigente pero ser eficiente un muy buen fiscalizador pero también ayudar porque esta es una actividad que permite el desarrollo económico la mejora la calidad de vida por supuesto todos los controles en la emisión de gases de efecto invernadero el evolucionar más rápido hacia la electromovilidad al interior de los yacimientos mineros etcétera son tremendos desafíos convocantes a toda una comunidad a todo un país para que aporten con soluciones técnicas para que contribuyan a tener una mucho mejor minería de la que tenemos y diría que ya es mucho mejor de la que teníamos hace algunos años con eso esa creo que era mi última lámina Loreto muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Joaquín muy interesante tu presentación y a pesar de las buenas cifras que nos das en términos de los desarrollos en capacitación la incorporación de mujeres el uso de fuentes de energía renovable para las distintas etapas de la producción etcétera aún quedan muchos desafíos todavía en todas estas áreas así que bueno ya vamos a profundizar en eso en la sección de preguntas y respuestas aprovecho de invitar a los que nos están escuchando que los que quieran hacer preguntas por favor lo hagan a través de el ícono de preguntas y respuestas o a través del chat están muy bien invitados y quiero aprovechar también de relevar el tema de las mujeres porque dentro de los que nos están escuchando hoy día está una de las miembros del directorio de la fundación que es Gina Oquetó y que es una de las pocas mujeres que es miembro de un directorio de una empresa minera en Chile que es el Cuema así que muy bienvenida Gina y gracias por estar con nosotros habiendo dicho esto le doy la palabra ahora a Alan Alan por favor tienes la palabra para hacer tu presentación muchas gracias Loreto es un honor compartir este panel con Joaquín y con Cristian a diferencia de ello yo no soy experto en la industria minera así que quiero desde ya setear las expectativas pero si me ha tocado trabajar con la industria con el sector en los últimos años y quisiera dar una mirada quizás distinta y complementaria menos experta basada en la experiencia que hemos tenido hasta ahora bueno como tú dices Loreto no todo el mundo conoce Sofofa Hub así que brevemente voy a explicar un poco cómo nace esto Sofofa Hub nace el año 2018 con un diagnóstico dentro de la Sofofa de que en general las empresas grandes tienden a invertir poco en investigación y desarrollo hay una falta o menos que en otros países hay una falta en general de vinculación de estas grandes empresas con el ecosistema de innovación y emprendimiento muchas veces hay una dificultad también por lo mismo de adoptar nuevas soluciones tecnológicas creo que la industria minera ha sido champion en ese sentido en la historia pero esto también esta dificultad de adoptar nuevas tecnologías también disminuye ha ido contribuyendo a la disminución de la productividad pero más importante que todo eso existe una serie de desafíos comunes y una aproximación en general de las empresas abordar eso abordar sus desafíos de manera interna y de manera individual cuando cuando hablamos de desafíos del cambio climático de economía circular tendría todo el sentido que las empresas grandes abordemos estos desafíos de manera conjunta de manera colaborativa entonces la SOFOFA decide crear este hub que parte como un proyecto dentro de la SOFOFA hoy día es un spin-off de la SOFOFA de una corporación sin fines de lucro cuyo principal socio es la SOFOFA pero tiene además otros socios corporativos y del ecosistema de innovación crear este ecosistema de colaboración que permite abordar justamente los desafíos empresariales de manera colaborativa es decir las distintas empresas y de los distintos sectores colaborando desde sus distintas experiencias y miradas pero también junto a una red global de innovación y emprendimiento entonces nosotros siempre pensamos en esto como una plataforma de articulación público-privada donde ponemos los desafíos al centro y donde convocamos alrededor de esta mesa a las empresas a entidades públicas porque muchos de los desafíos que tenemos como explicaba Joaquín también requieren de una participación activa del sector público y sentamos también en la mesa a estos distintos representantes de la red global de innovación incluyendo academias centros de investigación startups otros hubs y también comunidades y bueno como es un espacio colaborativo tendemos a abordar aquellos desafíos que son más comunes o menos estratégicos para la empresa dentro de los cuales la economía circular y la sustentabilidad obviamente están al centro y hoy día quiero hablarles a propósito de la sustentabilidad en el sector minero de un de un caso particular que tiene que ver con la simbiosis industrial yo no sé si todos conocen este término pero se ha puesto más de moda últimamente pero la simbiosis industrial tiene que ver con cómo transformamos subproductos de un sector en materia prima para otro sector de manera tal de poder acelerar la transición hacia la economía circular generalmente como decía antes el tema de la sustentabilidad y el tema de la economía circular dentro de las empresas y estoy hablando aquí de todos los sectores tienden a ser abordados de manera interna y partió mucho con un foco en el reciclaje y partió mucho también con una mirada de el impacto de los plásticos y de toda la basura que uno produce y recibe a nivel domiciliario pero resulta que en el sector industrial los volúmenes de subproductos o de residuos son muy grandes en el fondo y por lo tanto se genera una oportunidad muy grande también para poder avanzar hacia la economía circular a través de este concepto de la cionbiosis industrial nosotros bueno dentro de Sofofasab tenemos distintos programas les voy a hablar solamente de dos con los cuales nos ha tocado interactuar bastante con el sector minero uno de ellos es un programa que desarrollamos junto al Foro Económico Mundial desde el año 2020 y que tiene como principal objetivo acelerar la transición hacia la economía circular justamente a partir de la simbiosis industrial este programa partió con tres etapas la primera etapa tenía que ver con la identificación de oportunidades de simbiosis industrial es decir levantar estas oportunidades lo que hicimos acá fue convocar a empresas de distintos sectores para poder ver cómo integrar las distintas cadenas productivas después en la etapa dos lo que hicimos fue profundizar en estas oportunidades y validarlas en distintos ámbitos en el ámbito técnico en el ámbito económico y también en el ámbito político y estratégico para poder asegurarse de 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 la factibilidad o la oportunidad que hay de escalar estas oportunidades y la tercera etapa que en la cual estamos ahora tiene que ver con tomar estos proyectos o estas oportunidades que fueron validadas y poder escalarlas los principales resultados de este programa fue que logramos convocar a 15 empresas que representan los siete principales sectores productivos de Chile incluyendo la minería por supuesto identificamos más de 150 oportunidades de simbiosis industrial junto a empresas y también junto a centros de IMAGD se priorizaron tres áreas específicas uno de uso de sus productos industriales con materia prima para la construcción otro de recuperación de metales y plásticos otro de valorización de residuos orgánicos y el cuarto al cual me voy a referir en un segundo a buenas prácticas de gestión circular en la empresa y hoy día estamos dando seguimiento a 16 iniciativas activas entre empresas ¿ok? ¿y por qué cuento esto? porque venimos hablando hace mucho tiempo del desarrollo sostenible la sustentabilidad pero desde el hub siempre hemos tenido esta inquietud de poder transformar estas buenas intenciones en proyectos en proyectos que permitan equivocarse que permitan medir también que permitan generar un efecto demostrativo y poder complementar estos proyectos con el avance en las políticas públicas el 2020 también junto a CESCO creamos un comité de economía circular para la minería este comité sigue funcionando el día de hoy participan de este comité Anglo American Antifagasta Minerals Codelco Tech Coyahuasi Glencore además del Ministerio de Minería y Alta Ley y el principal objetivo de este comité no está centrado en las políticas públicas que es más bien la función de la SOFOFA sino que está más bien centrado en la articulación de proyectos e iniciativas colaborativas que permitan acelerar la transición hacia la economía circular en el sector minero pero ¿por qué estamos nosotros desde SOFOFA has metido en esto? Bueno, porque la economía circular es en su naturaleza colaborativa y requiere justamente la integración de cadenas con otras industrias del sector privado que se integran muchas de ellas verticalmente con el sector minero y para poder lograr esta transición y para poder abordar estos desafíos de economía circular y de simbiosis industrial por supuesto que también necesitamos tecnología como bien lo decía Joaquín y también Cristian y por lo tanto vemos la necesidad de involucrar activamente a la academia y a otras empresas proveedoras de tecnologías este comité ha funcionado se hizo primero una priorización de áreas focos de trabajo se definieron distintos subcomités tres que han estado liderados por las mismas empresas uno para las relaves otro para escores de cobre y otro para neumáticos fuera de uso se han hecho distintos esfuerzos de prospección de soluciones tecnológicas se han desarrollado pilotos colaborativos también y también este comité ha tenido un rol de coordinación público-privada para poder ir mejorando las normativas que nos permitan potenciar estas oportunidades después de haber tenido esta experiencia en estos dos programas de Sofofa Hub lo que yo hice acá fue tratar de resumir un poco y quiero compartirles con ustedes ahora un poco la visión que hemos desarrollado y es que hoy día tenemos una gran oportunidad el sector minero tiene una gran oportunidad para poder tener un rol transformacional en esta materia de economía circular y le voy a poner algunos ejemplos hoy día tenemos más de 20 millones de toneladas de escoria de cobre en Chile que podría ser utilizado perfectamente como materia prima para la construcción esto no es ciencia ficción esto es algo que ocurre hace muchos años en otros países nos tocó estar hace poco en Alemania donde vienen haciéndolo hace un buen rato hoy día la construcción utiliza principalmente áridos naturales que generan un impacto medioambiental negativo y podríamos estar usando este subproducto de la industria minera perfectamente pero no podemos hacerlo por algunas razones que ya les voy a comentar de la misma forma ya podemos usar por ejemplo polvo de caucho proveniente de neumáticos mineros para mezclas asfálticas se pueden usar para que ustedes sepan entre 5 a 9 toneladas por cada kilómetro construido de carreteras mejorando incluso las condiciones constructivas que existen hoy día entonces los volúmenes que maneja el sector minero la integración que tiene con otros sectores y el nivel de colaboración que se ha generado y el comité de economía circular es un ejemplo de ello hacen que la industria minera tenga todas las condiciones para poder generar un cambio sustancial en la economía circular y transformarnos en líderes a nivel regional o incluso a nivel mundial para esto la colaboración es fundamental y creo que el sector minero también ha dado un primer paso en transformar las palabras y las buenas intenciones de colaboración en la práctica en el fondo en proyectos específicos en compartir experiencia en aprendizaje tenemos evidencia local se han hecho muchas pruebas y pilotos de que estas cosas se pueden hacer esto se ha hecho desde el sector privado desde la academia y también desde el sector público tenemos experiencia internacional y existe hoy día la tecnología para hacer todo esto sin embargo tenemos hoy día algunos desafíos que nos impiden avanzar o que han enlentecido los avances en esta dirección el primero de ellos tiene que ver con barreras normativas hoy día necesitamos poder avanzar por ejemplo en la desclasificación de residuos industriales todos los residuos industriales hoy día tienen este carácter de residuos y por lo tanto no pueden ser utilizados como materia prima a nivel masivo esto es algo que venimos trabajando desde SOFOFA también tratando de apoyar al Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Salud y a otros ministerios para poder avanzar en cambio estas normativas pero esto es algo que necesitamos hacer ya de manera urgente de la misma manera necesitamos avanzar en el desarrollo de normas técnicas que permitan masificar estos usos esto no solo para la minería sino que también para otros sectores también de la industria el sector privado creo que sobre todo en esta industria ha tenido un ha seguido un camino ejemplar en la coordinación privada pero necesitamos que ocurra lo mismo en el sector público esto requiere del involucramiento y liderazgo de varios sectores del sector público es decir del Ministerio de Medio Ambiente del Ministerio de Salud del Ministerio de Obras Públicas de Vivienda de Hacienda del Ministerio de Economía y lograr esa articulación pública es muy complicado porque cada uno de estos ministerios tiene su propia agenda por lo tanto resulta fundamental creemos nosotros tener un articulador público con el que podamos trabajar tercero se tienen que crear nuevos modelos de incentivo existen existe la posibilidad por ejemplo de usar polvocaucho en la construcción pero no se genera incentivo en las bases de licitación para poder hacerlo por lo tanto son distintos ámbitos los que se requiere coordinar y para eso se necesita muchísima coordinación y colaboración público-privada por último esto tiene el potencial de realmente generar un impacto en el desarrollo económico se va a generar se está generando una nueva industria en torno a la economía circular se están desarrollando nuevos modelos de negocio no todas estas oportunidades son viables la tecnología tiene que avanzar pero también se tiene que despejar tienen que llegar nuevos emprendedores se tiene que despejar cuáles oportunidades son viables y cuáles no todo tiene que ser un modelo de negocio y por último hay un desafío que bueno es una oportunidad también que quería comentarles como parte de los resultados del scale 360 vimos que habían algunas empresas que habían incorporado muy buenas prácticas de gestión circular esto no tiene que ver con reciclaje o con proyectos específicos sino que tiene que ver con cómo yo creo modelos de gobernanza y modelos de incentivo dentro de la organización que permitan acelerar esta transición hacia la economía circular y hasta hacia la sustentabilidad y voy a dar un ejemplo de la industria que nos compartieron en el Comité de Economía Circular para la Minería que es el caso de Coyahuasi que Coyahuasi lo que hizo hace muchos años es que decidió poner la economía circular como parte de sus criterios de compra en todas sus licitaciones y en todo su proceso de compra y eso hizo que primero puso la economía circular al centro de su gestión pasó a ser un indicador no del área de corporativa de sostenibilidad sino que del área de la operación y también logró alinear no solo los incentivos internos sino que también los incentivos hacia su cadena de abastecimiento con lo cual por ejemplo los proveedores ahora de Coyahuasi están pensando cómo entregar neumáticos que duren 15.000 horas en vez de que duren 5.000 horas por lo tanto el problema ya no es cómo reciclo de los neumáticos el problema es el fondo cómo logro avanzar hacia un modelo más sostenible y así hemos identificado otras buenas prácticas no solo del sector minero sino que de otros sectores estamos trabajando ahora junto a la SOFOFA en el desarrollo de una guía de buenas prácticas de gestión circular y esperamos poder compartirla con todos ustedes pronto así que voy a dejarlo hasta ahí Loreto muchas gracias gracias a ti Alan por compartir primero lo que hace SOFOFA Hub que tal como lo mencioné al principio no es tan conocida aún el trabajo súper interesante que están haciendo en torno a la economía circular y cómo han tomado algunos aspectos de la minería también a pesar de que es mucho más amplio lo que hacen muy interesante saber casos como el de Coyahuasi que ha integrado el tema de la economía circular en su gobernanza y eso se transmite a toda la cultura de cómo se hace el negocio y por supuesto que redunda en una gestión mucho más eficiente en torno a la economía circular así que bueno vamos a partir con las preguntas ya hay varias preguntas en nuestro en nuestro chat voy a partir con una pregunta para Joaquín y que quisiera saber acá quiero dar el nombre de la persona que lo hace que es Violeta Udovich que es analista senior de MC Inversiones Limitadas subsidiaria de Mitsubishi Corporation y quisiera saber bueno primero agradece la presentación y dice ¿podría destacar algunos proyectos de sustentabilidad en responsabilidad social empresarial en el mundo minero de Chile de ser los proyectos más exitosos desde tu punto de vista esto es para ti Joaquín si hay más detalles gracias Loreto gracias a todos los que nos han saludado en el chat y que nos han agradecido la presentación muy amable por sus palabras a ver yo creo que hay un sinnúmero yo aconsejaría o sugeriría mirar la página web del consejo minero porque tiene una plataforma específica donde están muchísimos de los proyectos que se vinculan con desarrollo social y que están de alguna manera liderados por las compañías mineras pero yo diría que hay iniciativas que tienen que ver con el tema educacional que son tremendamente atractivas otras con temas medioambientales que también son atractivos y otros con temas económicos y voy a dar una en cada una por ejemplo en la región de Antofagasta prácticamente todas las compañías mineras se han unido para el desarrollo de los proveedores locales esto significa que tienen una preocupación especial de que sus proveedores sean y estén radicados en la región esto fortalece la economía regional esto de alguna manera genera un mayor vínculo entre la empresa y la sociedad pero además permite que muchísimos más de los que viven en la región gocen de los beneficios de trabajar cerca de la actividad minera y esto es a través de plataformas de recursos para el perfeccionamiento en los momentos de crisis como en la pandemia se concurrió incluso con recursos económicos para la mantención de muchos sectos que pasaban por momentos más complicados tendría la crisis económica desde el punto de vista cultural hay algunas iniciativas que son francamente notables por ejemplo el teatro a mil digamos está financiado básicamente y esto por dar una una iniciativa que es hiper conocida que fomenta la actividad cultural en el país el financiamiento de museos como el museo precolombino etcétera eso tiene un impacto en el desarrollo cultural muy importante de alto nivel y esto ocurre en muchísimas regiones también de la mano de la industria minera en punto de vista medioambiental hay algunos que a mí me gustan muchísimo por ejemplo en la zona norte algunas de las compañías mineras lo que hizo fue mejorar todos los sistemas de regadío de los pueblos aledaños de la industria partió esto por un conflicto las comunidades le echaron la culpa a las compañías mineras de que se estaban quedando sin agua y la compañía minera que sabía que no era así se abocó a buscar una solución y se dio cuenta en definitiva que los canales de regadío eran de tierra que ocupaban las comunidades estaban viejos y tenían muchísima pérdida de recursos hídricos por lo tanto lo que hizo fue restaurarlos recuperarlos trabajar con las comunidades y comenzaron a tener muchísima más disponibilidad de agua lo mismo ocurrió en la zona central otra de las compañías mineras hizo cargo del agua potable rural ¿qué es lo que ocurría? la NAPA había bajado había poca tecnología y esto con no muchos recursos introdujeron tecnología y esto hizo que disminuyera el consumo energético para proveer de agua aumentar la disponibilidad de agua en más de un 60-70% y disminuyeran los costos para satisfacer esto y esto de la mano de las comunidades trabajando en conjunto con el sector público y con la empresa privada reitero algo que dije durante mi presentación la mayoría de estos proyectos son exitosos son más exitosos cuando se juntan las tres manos digamos el sector privado las comunidades y el sector público esta es la mejor manera de lograr políticas sociales exitosas con mirada de largo plazo y con alto impacto o si no las empresas empiezan a sustituir al Estado se genera un problema político y además de responsabilidad que las empresas no quieran incurrir por lo tanto es muy bueno forzar de alguna manera la voluntad del sector público forzar de alguna manera del sector privado y de la mano de las comunidades y buscando soluciones a sus problemas reales no a los que decidían las empresas muchas gracias Joaquín y efectivamente es algo que mencionó también Alan el rol del sector público acá es muy importante sobre todo lo que tiene que ver con las materias regulatorias legislativas tú también mencionaste esta nueva empresa nacional del litio que es un proyecto que tampoco se sabe mucho y aquí está el impacto de lo que puede tener el sector público en el desarrollo de estas industrias justamente hay una pregunta acá sobre el litio voy a aprovechar de hacerla a pesar de que quería cambiar un poco de tema pero dice alguien pregunta acá consulta acerca de las posibilidades y sustentabilidad de la elaboración del litio del hidróxido del litio no sé si hay algo ya algún estudio que ustedes tengan sobre el impacto que pueda tener la producción del hidróxido del litio en el medio ambiente si hay alguna política de sustentabilidad que se esté hablando no sé Joaquín no sé si tú tienes algún algo sobre este tema me declaro me declaro ignorante no sé y por lo tanto nos vamos a preocupar de buscar y ya tenemos aquí a quien es pero que me mande un mail y nosotros lo podemos poner en contacto con la gente de Sukimich que es la que realmente sabe de este tema y puede dar una muy buena respuesta esta es una empresa que está en la vanguardia global no solo en Chile la vanguardia global del desarrollo de la industria es un líder mundial reconocido entre otras cosas por la calidad de lo que produce y por lo tanto creo que ahí es donde va a encontrar la mejor respuesta a esta pregunta vamos a ver si pasamos a Gina o que todo que está dentro y dice yo disponible dice acá en el chat Gina para consultar mejor en manos no pueden quedar a lo mejor la vamos a pasar a ver si quiere decir algo la pasamos acá después para que de algunos comentarios sobre esto así que prepárate Gina Alan sobre siguiendo sobre el tema del rol del sector público nos puedes comentar que que recepción ha tenido este esfuerzo de innovación en economía circular en el sector público porque tenemos súper claro el impacto que ha tenido en el mundo privado pero no así tanto en el sector público que ha pasado con las materias en materia regulatoria legislativa etcétera desde el punto de vista de ustedes gracias Loreto mira nosotros hemos visto en el sector público un interés y una voluntad de poder avanzar en estos temas tenemos en el comité al ministerio de minería que ha sido bien nos ha apoyado bastante en el fondo en poder descubrir estas oportunidades y poder generar discusiones con otros con otros ministerios existe tenemos además otro programa que se llama territorio circular que busca vi un comentario por ahí en el chat de que esto tiene que hacerse hay que descentralizarlo efectivamente todas las faenas mineras no están en las ciudades están fuera de las ciudades y la mayoría de las plantas de todas las industrias que representamos la SOFOFA también están en regiones por lo tanto esto de la economía circular se baja o se implementa en las regiones y este programa territorio circular es un programa impulsado por CORFO y por el ministerio medio ambiente que tiene justamente como una de sus su principal objetivo es avanzar la hoja de ruta de economía circular donde uno de los ámbitos tiene que ver con los temas normativos y regulatorios y CORFO también ha tenido un rol importante y el ministerio de economía en cumplir este rol de articulación por lo tanto se han creado algunas mesas ahora en el marco o bajo el alero del ministerio de economía para justamente tratar de destrabar varias de estas barreras que existen hoy día pero son procesos lentos ustedes saben que esto no ocurre de un día para otro yo siempre tengo la sensación de que pueden avanzar más rápido y quiero decirlo aquí también se lo hemos dicho varias veces que nosotros estamos a disposición del gobierno para poder apoyar en esto creo que el sector privado en general está muy dispuesto a poder apoyar para poder avanzar en las normativas se necesita hacer estudios se necesita tener cifras hay que hacer pruebas de cosas más técnicas y en Sofofa y con el Comité de Economía Circular de Imaginería estamos súper disponibles para poder hacer eso así que creo que ha avanzado algo Loreto pero tenemos mucho que avanzar y siento que falta meterle más energía y falta más coordinación en el sector público muchas gracias Alan para seguir contigo ahora para ir a los pequeños los más pequeños a los emprendedores o a las MIPIME ¿cómo estimas que son las oportunidades para ellos las oportunidades de negocio que se abran a partir de la economía circular si tiene perfil más adecuado para estos más chicos para los proveedores y de ámbitos locales cercanos a las operaciones mineras por ejemplo particularmente lo que tiene relación con los reales mineros que hay hasta 700 en Chile ¿qué oportunidades ven ustedes de economía circular a partir de ello? A ver déjame primero déjame separar las cosas Loreto hay creo que aquí hay oportunidades para todos porque se tiene que desarrollar una nueva industria en torno a la economía circular esta industria va beneficia en el fondo puede beneficiar desde el artesanismo hemos visto como hay microemprendedores que están produciendo distintos accesorios a partir de los neumáticos mineros por ejemplo hasta capacidades para poder transformar los neumáticos mineros en polvo caucho donde se requieren capacidades mucho más grandes en el fondo y no basta con tener un microemprendedor sino que se necesita más bien tener un proveedor tecnológico entonces yo creo que yo creo que están todas las piezas del puzzle listas para ser ensamblado al puzzle lo que necesitamos es generar la demanda y generar las condiciones habilitantes hay oportunidades para emprendedores tecnológicos hoy día estamos viendo por ejemplo a raíz del scale 360 surgió la oportunidad de poder extraer amoníaco de ciertos subproductos orgánicos para poder usar ese amoníaco en la industria y tener amoníaco verde y para eso se necesita tecnología hay que hacer investigación y desarrollo hay que involucrar las universidades y luego una vez que se valían esas tecnologías tiene que haber un emprendedor que lo transforme en un negocio todas estas todas estas oportunidades no son el core business de las empresas mineras por lo tanto se genera ahí la oportunidad de que un emprendedor transforme desarrolle un nuevo modelo de negocio y se transforme en un proveedor para la minería y es ahí donde vemos pero no te puedo dar un listado ahora de todas las oportunidades pero hay muchísimas Loreto y sobre todo en tema de innovación de materiales innovación en la cadena logística economía circular entre otros energía del futuro super muchas gracias Alan bueno ahí también la fundación Chile también hace trabajo tiene relación con tratar de integrar a los pequeños en las grandes empresas no solamente la minería así que hay mucho trabajo por hacer efectivamente Cristian que te tenemos medio de costado y nos fuimos a las cosas de aquí de Chile pero justamente el interés que teníamos de tenerte con nosotros hoy día es que nos gustaría saber un poco más de saber cuáles crees tú que son las tendencias principales en la industria minera global en materia de sustentabilidad desde una mirada global cuáles son los esfuerzos que sustentabilidad de la minería formal y a gran escala y que están siendo socializados y entendidos de forma positiva y dejando de lado los grupos ambientalistas radicalizados por supuesto gracias la verdad que estoy escuchando y aprendiendo mucho así que encantado de seguir la dinámica voy a responder tu pregunta y también me gustaría construir sobre lo que ha dicho Alan y Joaquín sobre las tendencias claro el sector minero se está volviendo un sector mucho más sustentable y lo que a mí me genera tranquilidad en decirlo es que cuando uno ve el modelo actual de minería el modelo actual de minería tiene que volverse mucho más eficiente en cómo alcanza el recurso cómo planifica el recurso cómo reduce la cantidad de residuos de 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 tailings tiene que volverse y se está volviendo mucho más eficiente desde el punto de vista del uso de aguas de energía y de nuevo no como una promesa de sustentabilidad es simplemente donde se ve dónde está el recurso las condiciones dónde están los nuevos yacimientos y las condiciones cuando uno se pone a pensar dónde estaba el sector minero global en términos de considerar los aspectos sociales y las diferentes actividades y y y approaches de de cómo conversar con las comunidades conversar con los gobiernos si uno ve dónde estábamos hace 10 años y dónde estamos hoy hay un nivel de sofisticación mucho más evolucionante entonces si tomamos ese paquete en donde el modelo de hoy del sector minero debe volverse mucho más eficiente mucho más eh eh digamos mejor en cómo identifica y y y y rescata el recurso y de una manera que involucra a las comunidades mucho mejor hay una tendencia que realmente de la cual no podemos escapar no es como otras industrias en donde hay una promesa de sustentabilidad pero realmente si mantienen el modelo actual que no es tan sustentable realmente siguen caminando o sea tienen un futuro en el caso del sector minero no existe un futuro si es que no seguimos en una tendencia que ya venimos construyendo desde hace ya 10 o 20 años o más a mí lo que me gustaría es virar un poco o o o ir un poco a la conversación eh que Alan está proponiendo y a mí me encanta cuando viene alguien de fuera del sector ¿no? eh porque el lente que aplica Alan es un lente sumamente poderoso entonces y a mí me gustaría compartir tres áreas que nosotros llamamos de blind spots ¿no? que son puntos ciegos el primer punto ciego es ver a la economía circular como una amenaza ¿no? o sea normalmente lo que vemos es que el commodity research el análisis de commodities de una empresa la pregunta que se hace es ¿cuánto reciclaje puede haber en 10 años en 20 años en 30 años y cuál es la amenaza a mi producción primaria ¿no? la respuesta es muy común el reciclaje es muy pequeño y viene en 40 años entonces no hay que preocuparnos porque el riesgo de una economía circular no va a afectar a la economía o a la producción primaria del sector minero creo que esa es una parte pequeñísima del análisis que es bueno tenerla como un punto de partida pero el punto ciego viene desde desde el caso de que el sector minero se está volviendo circular desde su producción y que es probable que sea una de las industrias que por obligación se tiene que volver una industria circular lo más rápido posible de nuevo no por una presión de medio ambiente o de ONGs o es porque tiene que por el grado de que estamos recuperando en los yacimientos y en los yacimientos nuevos y por el tipo de acceso a los recursos claves como energía y agua es una industria que ya está proponiendo volverse desde su proceso una industria circular que probablemente en su contribución sea la más grande desde un punto de vista de reducir residuos y de circularidad desde muchos aspectos no hablamos sobre eso simplemente lo planteamos como un punto de riesgo el segundo punto ciego es que el producto que generamos el mineral y el metal es un producto renovable el cobre el hierro el aluminio si aterriza con las condiciones necesarias es un producto que se puede usar para siempre no se vuelve nunca basura y entonces es un punto es un punto de ventaja que tenemos que realmente comenzar a abrir y experimentar y no tiene que ver con reciclaje tiene que ver con conversar con los diferentes países y las industrias que compran nuestro metal para colocarlo en bienes y productos que realmente pueden recuperarse para volverse realmente un producto renovable hoy por hoy con las condiciones que tienen los mercados y los productos en donde van nuestros recursos no son renovables se vuelven inclusive en el mejor de los casos después de siete ciclos la totalidad del producto se vuelve basura entonces hay estos puntos ciegos que no nos permiten realmente entender que nuestra industria tiene un potencial enorme en la economía circular y en vez de rechazarla y tomarla como un riesgo deberíamos realmente abrazarla y para terminar quiero pintarle simplemente un cuadro ¿qué pasa si abrazamos la economía circular? si Chile abraza la economía circular para la minería como dice Alan habría una revolución industrial una revolución industrial completa y si queremos incluir el carbono como uno de los de los residuos agarramos una mina y la volvemos circular una serie de cadenas de valor se vuelven circulares y comienzan a aparecer nuevas cadenas de valor que no existían a nivel local porque tiene que ser a nivel local el aporte en términos de trabajo en términos de erupción de carbón en términos de productividad en términos de industrial y de inversión es exponencial entonces realmente apliquemos ese lente no apliquemos el lente de mayor costo para hacerlo circular o mayor costo para hacerlo sustentable sino tratemos de entender cuál es el lente que nos va a permitir entender la oportunidad porque de acá 10 o 20 años esa oportunidad se debe haber ido muchas gracias Cristian no sé si si tienes algún comentario Alan con respecto a eso no me estoy muchas gracias Cristian es justamente la la oportunidad que que hemos estado viendo y acá en Chile por lo menos tú sabes que la minería como bien describió Joaquín es una industria muy importante y que se integra con muchos otros sectores verticalmente por lo tanto el potencial de poder realmente mover la aguja es decir reciclando botellas que llegan a nuestros hogares botellas plásticas vamos a poder avanzar en algo sobre todo en la cultura porque nos vamos a acostumbrar a separar nuestra basura en nuestros hogares pero si tú ves los volúmenes que existen en la industria de residuos que además están todos limpios juntos no están todos mezclados para poder realmente mover la aguja y generar un impacto medible y relevante no solo en Chile sino que en el mundo es enorme y esa es un poco la oportunidad que quería relevar en este webinar y muy contento Cristian que también lo haga seco de esta oportunidad Una pregunta Cristian que no te referiste en específico fue ¿tú crees que estos esfuerzos en sustentabilidad han sido bien socializados han sido bien recibidos en general y entendidos de forma positiva porque aún existen estos grupos ambientalistas hay ciertas manifestaciones ¿cómo lo ves tú desde afuera desde el punto de vista más global? Creo que depende de con quién conversemos hay grupos que los han recibido bien que están cerca del trabajo que hace el sector minero y cuando hablamos del sector minero tenemos que realmente definirlo bien yo puedo estar representando ICMM que representa 26 empresas 30% del market cap global 650 operaciones pero no representa pues a toda la minería en todos sus colores y en todas sus posiciones entonces cuando yo hablo de ICMM para ser miembro de ICMM hay una serie de requerimientos que ya los ponen en un nivel de ventaja desde el punto de vista de sustentabilidad muy alto entonces creo que si hablamos de ese grupo digamos se reconoce el esfuerzo se reconoce la mejora y claramente cuando uno pone pues a un miembro de ICMM con el contraste digamos de otras empresas mineras en otras partes del mundo se ve una diferencia por diseño porque es es como lo hacemos creo que hay hay un tema de balance o sea el sector minero ha mejorado muchísimo muchísimo por necesidad y había un nivel de mejora radical en los últimos yo diría 10 años si uno ve dónde está el sector minero hoy y dónde estaba hace 10 años hay un cambio cultural inclusive radical en cómo en cómo hablamos sobre temas hoy de cambio climático de temas sociales de temas de agua y si vemos probablemente cómo hablábamos de ellos hace 10 años era bien diferente pero hay un tema de balance en el sentido que todavía hay muchísimo trabajo por hacer y hay pues organizaciones que tienen una función fundamental en recordárnoslo en temas de impactos en temas sociales en temas de cambio climático en temas de velocidad de innovación recordarnos realmente cuál es nuestro potencial no volviendo a lo que dice Alan ¿cuál es el potencial del sector minero si es que se vuelve una industria circular que de nuevo no estamos diciendo que se vuelvan recicladores porque eso es así como se traduce veamos todo el potencial y la contribución es enorme es gigantesca simplemente si lo vemos desde el punto de vista de nuestros productos si queremos que nuestros productos sean renovables ¿qué pasaría con Alemania con China con Estados Unidos si es que todo el cobre de Chile que llega a esos países es recuperado al 100% no por reciclaje sino por diseño ¿cuál sería el ahorro de energía? ¿cuánto sería el reuso de ese material? ¿cuánto trabajo se generaría? ¿y cuál sería la oportunidad que genera por la aceleración de creación de extracción en Chile? si es que ese es el modelo que se abraza y si esas minas realmente se diseñan para ser circulares desde el footprint de la mina hasta el uso el potencial es enorme si no tenemos organizaciones que nos recuerdan sobre ese potencial y sobre todo de las áreas que todavía tenemos como deuda ambiental y social creo que vamos a estar inclinados a una pintura que no es completa pero creo que no es un trabajo solamente de comunicación tenemos que aprender a comunicar mejor nuestro avance y eso es un trabajo en progreso creo que ha habido un avance real de nuevo si comparamos a la minería de hoy con la de 10 a 10 años pero creo que existen que existan grupos radicales de medio tono y amigos todos cumplen una función importantísima que al final nos ayudan a vernos desde afuera y de resaltar áreas que de repente deberíamos explotar más muchísimas gracias Cristian una pregunta para Joaquín ¿cuáles dirías que son los ámbitos de mayor desafío y complejidad el desarrollo de innovación para hacer de la minería una actividad cada vez más sustentable en este sentido ¿cómo evalúas por ejemplo el potencial del hidrógeno verde en los procesos mineros? Bueno es tremendo el hidrógeno verde se ha constituido en un desafío respecto del cual la industria está haciendo grandes esfuerzos muchas de las compañías mineras están involucradas en proyectos pilotos es la incorporación de hidrógeno verde a la faena es un desafío que requiere cambios tecnológicos importantes el hidrógeno tiene un comportamiento particular en la altura representa desafíos adicionales de su transporte y por lo tanto lo que hay que hacer es poner mucho esfuerzo para que sea viable el que Chile aproveche las condiciones naturales que tiene para producir un combustible de esta naturaleza recordemos que podíamos producir fabricar hidrógeno en el norte del país con agua de mar con energías limpias eso es lo que lo transforma en un hidrógeno verde e incorporarlo en la faena es un desafío hay prototipos de camiones de los grandes camiones el clásico camión que se vincula con la industria que ya están funcionando y en los cuales están involucrados compañías que operan en Chile sin lugar a duda este es un desafío global están las grandes economías detrás de ello Chile tiene una oportunidad tremenda y de nuevo para aprovechar esa oportunidad se requiere que industrias como la minera se involucren pero también se requiere que el sector público esté a la altura ¿por qué? porque hay demandas de todas maneras desde el punto de vista regulatorio digamos bajo qué condiciones se van a aprobar medioambientalmente proyectos en que se fabrique hidrógeno verde cómo se transporta es decir las competencias cómo ponemos al mundo laboral al mundo de la formación para crear las competencias para que tengamos personas hombres y mujeres que puedan manejar digamos una industria de este tipo etcétera aquí hay una línea de trabajo gigantesca que requiere mucha generosidad y que requiere colaboración cuando uno piensa que esto solo lo va a hacer el Estado comete un error garrafal si solo pensamos que el sector privado se va a echar esta mochila al hombro comete otro garrafal esto requiere un trabajo mancomunado y un área maravillosa que sí sí es un salto realmente relevante en el cambio de nuestra matriz energética hacia el avance de una economía con menores emisiones tremendo desafío pero ya estamos viendo cuáles son los problemas que tenemos los desafíos que tenemos y yo creo que aquí hace falta hay una mesa en Chile que está liderada por Corfo y que está encaminándose ya en esta línea ojo que esto es una industria que ya tiene detractores mucho cuidado ya tiene muchos detractores esto es como la desalación uno dice ya llegó la desalación hagamos plantas desaladoras con esto para solucionar el problema de acceso al agua hay países en el mundo que han solucionado íntegramente su consumo de recursos hídricos a través a través de la desalación bueno hay movimientos medioambientalistas sobre todo contrarios a esta industria y hay que hacerles caso en las preocupaciones que tienen subirlos a la conversación bueno hay algunos que ya no tienen solución pero la mayoría son un aporte a la conversación son un desafío hay que hacerle hay que poner atención a esos temas lo que pasó en Punta Arena con un parqueólico gigantesco para satisfacer las necesidades en la fabricación de combustible sintético después una luz amarilla digamos esto no está no es for granted como se dice no está garantizado que vamos a poder hacerlo requiere mucho desafío entre otros convencer a muchos que no lo ven como una solución sí y tal como dice Cristian que estos grupos de repente que uno los ve muy radicalizados bueno hay que escuchar estar abierto a aspectos que uno no ve cuando está metido en la gestión o en la producción misma sin duda siempre hay algún tipo de aporte quiero por echarle pasar un aviso nosotros en abril vamos a hacer un webinar similar a este donde tenemos invitada a la ministra de minería y el tema de lo que pensamos abordar en ese webinar tiene que ver con la industria del litio y efectivamente este webinar lo íbamos a hacer en estas semanas pero la ministra nos pidió postergarlo un poco porque acaba de entregar este plan nacional del litio al presidente se supone que ya para abril vamos a tener algún tipo de noticias respecto a eso y la vamos a tener a ella para que nos cuente y yo creo que le vamos a agregar además a ese webinar la otra pata de todo esto de todo este proceso nuevo de nuevos recursos y tiene que ver con el hidrógeno verde porque lo habíamos planteado solamente para para el litio pero yo creo que va a ser interesante escuchar también saber lo que está pensando el gobierno sobre en materia de regulación para el hidrógeno verde por ejemplo que es lo que tú acabas de mencionar Joaquín así que los dejamos el webinar es sobre I más D pero en definitiva siempre hay una una pata más política en todo esto que sería será interesante abordarlo en ese webinar ahora una pregunta para Cristian y para Joaquín ¿qué piensan ustedes con respecto a los países más importantes en relación a los países mineros más importantes en Latinoamérica que están haciendo esfuerzos reales para combatir la minería informal ¿cómo ven esto ustedes el impacto que tiene en sustentabilidad sobre todo ambiental toda esta minería informal y los esfuerzos que están haciendo los gobiernos no sé Joaquín si puedes partir tú después Cris Chile Chile tiene una gran virtud en su minería la mayoría la gran mayoría de la minería chilena es formal y por lo tanto esto está dado porque tenemos minería del cobre en mayor cantidad digamos que otra minería donde la informalidad es más fácil de encontrar la minería del oro es más fácil encontrar cierta informalidad la minería de la plata es más fácil encontrar cierta informalidad para qué hablar de diamantes digamos y otro tipo de eso es más fácil de encontrar aquí en Chile es bastante formal y esto está dado porque tenemos una institucionalidad a través de la empresa nacional de minería que compra minerales al pequeño productor y eso hace que se transforme en una cadena en que la vida informal no te favorece el Estado tiene unos precios de largo plazo de sustentabilidad ayuda a los pequeños mineros entonces en Chile ahora no cabe ninguna duda que la formalidad contribuye muchísimo a solucionar al menos tres problemas seguridad es decir cuando tú tienes minería formal existen los mecanismos para implementar medidas de seguridad en el desarrollo de esa minería la minería informal habitualmente está muy vinculada a altísimas tasas de accidentabilidad y eso es una preocupación que tiene que tener el Estado sobre todo para evitar que haya minería informal los segundos son los impactos ambientales cuando tú tienes minería informal nadie está preocupado es informal por lo tanto no tiene una fiscalización y por lo tanto tienes un problema un segundo problema que es el problema de los impactos ambientales no controlados la mayoría de esos relaves a los cuales ha hecho referencia 900 relaves que puede encontrar en Chile no pertenecen a grandes compañías mineras la mayoría de esos relaves son relaves pequeños que no han pasado por estudios de impacto ambiental que tienen un impacto no regulado y por lo tanto que le hacen muy mal a la imagen de la industria que está preocupada a sus estándares y que está muy fiscalizada y que tiene garantizados incluso los procesos de cierre entonces hay que tratar de controlarla y lo tercero no son las condiciones laborales hay un problema de seguridad pero también hay un problema de remuneraciones y todo lo que conlleva la vida laboral entonces la informalidad hay que luchar contra ella por todos los medios hay que poner todos los mecanismos para incorporarlos a la formalidad hay que ayudar hay que ayudar en temas de seguridad en temas de tecnología en temas de condiciones laborales y por supuesto en temas ambientales por suerte Chile tiene poca informalidad en la medida del oro hay más informalidad pero Chile no es un gran productor de oro por lo tanto es un nicho acotado lo cual no quiere decir que tengamos que desentendernos ojo creo que hay que esto requiere una doble mirada Loreto solo para complementar es poco lo que puedo agregar realmente Joaquín ha hecho una respuesta fantástica solamente dos puntos hay 40 millones hay una estimación de 40 millones de personas involucradas en la minería informal a nivel mundial es más o menos del tamaño argentina como población o sea tenemos la población de Argentina trabajando en las condiciones que Joaquín acaba de escribir y si vemos a las cadenas que le permiten trabajar a las cadenas informales de minería de pequeña escala son 140 millones de personas 50% de esas personas son mujeres entonces lo que a mí me hace pensar es que uno puede realmente como industria digamos a grande escala tratar de llegar a un modelo que sea completamente aceptado y no solamente aceptado pero promovido por la sociedad en los próximos 10-20 años y realmente hacer un trabajo extraordinario si seguimos teniendo 40 millones de personas que trabajan en las condiciones de minería informal va a ser bien complicado va a ser bien complicado porque al final se habla de minería entonces aprender por ejemplo de cómo Chile está abarcando el tema de la minería a pequeña escala con la intervención del Estado de manera positiva y de otros ejemplos es fundamental es fundamental porque realmente no vamos a ganar si es que seguimos teniendo este volumen de gente puesta a las condiciones en las que están quiero hacer un pequeño comentario Loretta con respecto al hidrógeno verde porque creo que es un ejemplo que abarca una serie de tecnologías que necesitamos en el futuro y el punto que quiero hacer es sencillo para llegar a donde estamos con la energía renovable que si vemos cuánta energía se utiliza a nivel global y cuánta de ellos es renovable todavía nos falta muchísimo pero hemos avanzado mucho sobre todo en términos de crecimiento de inversión si vemos ya por varios años el nivel de inversión que se va a la energía renovable es mayor a la no renovable pero en términos de stock de energía todavía estamos bajos pero si vemos qué cosa pasó para que eso se dé hubo este baile entre el sector privado y el sector público no existe una transformación a escala si es que no hay un paquete de políticas que apoyen a un sector estratégico a transformarse y entonces en lugares como Europa hace 10-15 años se dijo ciertas plantas van a tener que cerrar porque ya no están dentro de nuestra visión de país o de grupo geográfico estas tecnologías van a recibir estos subsidios estas otras tecnologías van a recibir penalizaciones impuestos y es un paquete de políticas que permiten la transformación y hoy por hoy a través de ese mercado nuevo la energía solar es más barata que cualquier otra forma de energía pero no por magia sino porque hubo este baile que se dio entre el gobierno a través de políticas y regulaciones y el sector privado porque esto es importante porque esto genera certidumbre y el sector financiero necesita certidumbre para poder poner el capital a escala si hay incertidumbre lo que hacemos es proyectos cosméticos pilotos pequeños si generamos certidumbre se genera un cambio a escala y esto requiere de liderazgo tanto en el sector privado como en el sector público si no tenemos liderazgo que se pueda generar a través de esta conversación entre los sectores nos vamos a quedar a escalas pequeñas o a papers o a pequeños videos que explican siempre eternamente cuál fue la oportunidad que perdimos pero acá realmente solamente tomando el hidrógeno verde pero el verdadero alcance a la energía renovable las tecnologías y las soluciones ligadas a la naturaleza y puedo continuar no sólo para Chile pero paraíces como Brasil y Perú y Colombia son transformacionales y si no permitimos este diálogo basado en el liderazgo que nos permitan realmente hacer la transición a escala lamentablemente creo que vamos a tener esta conversación varias veces en las próximas décadas muchísimas gracias Cristian muy interesante no sé si Alan quiere comentar algo Joaquín con respecto yo quería solo para para cerrar quería quería transmitirle una visión me tocó estar hace poco en una misión empresarial en Alemania en el marco de el inicio de un consejo empresarial Chile-Alemania que firmamos desde SOFOFA y realmente me impresionó el interés que existe en Alemania de trabajar con Chile como partner para poder avanzar en el desarrollo sostenible no sólo por nuestra capacidad de producción de hidrógeno verde como comentaban acá sino que también por la relevancia que tienen nuestras materias primas como el cobre el litio en la economía del futuro si nosotros somos capaces como esbozaba Cristian de transformar nuestro sector minero en un sector circular y no sólo eso sino que además si podemos utilizar este hidrógeno verde para poder disminuir la huella en la distribución de nuestras materias primas hacia el mundo creo que podríamos o sea sin duda tendríamos un rol protagónico en la descarbonización de nuestra industria y en en el fondo como proveedor del mundo en estos temas así que creo que tenemos una una tremenda oportunidad y tenemos que aprovecharlo muchísimas gracias Alan tú Joaquín quieres decir algunas palabras para cerrar no creo que ha sido una conversión tremendamente interesante como siempre uno aprende y espero que a todos quienes nos han acompañado les haya servido para tener una una segunda mirada sobre este sector que es tan importante no sólo para Chile sino que para el mundo bueno sin duda que ha sido así desde ya hay muchos comentarios en el en el chat y en las preguntas y respuestas agradeciendo las interesantes presentaciones los nuevos conceptos novedosos eh queda mucho trabajo para hacer muchos desafíos vamos aparentemente estamos bien encaminados eh tenemos que trabajar más con el gobierno efectivamente eh es uno de los grandes desafíos vamos a tratar de seguir haciéndolo promoviéndolo desde la fundación como ustedes bien saben esta es una institución una de las pocas público-privadas que hay en Chile junto con la fundación Chile eh y por eso nos interesa ir estableciendo estas redes y desde ya los dejamos invitados para abril para ese webinar en particular habrá otros entre medio pero ese va va a tener que ver con IMAS de litio vamos a tratar de incorporar la pata del hidrógeno verde eh a lo mejor Joaquín te volvemos a invitar porque sería interesante tenerte también con la ministra de minería en un webinar eh y bueno eh desde ya muchísimas gracias a todos muchas gracias a nuestra audiencia tan leal eh y eh a Cristian un gusto conocerte Alan mucho gusto verte y Joaquín también un gusto conocerte y haber tenido la oportunidad de de tener tus palabras acá muy interesante de todo muchas gracias perdón la última cosa las presentaciones y el video van a estar disponibles en nuestra página web y además a todos los que se registraron se las vamos a mandar por correo también para que tengan acceso a toda esta información muchas gracias gracias muchas gracias chau buenos días gracias gracias